La parroquia Venus del Río Quevedo celebra 24 años de vida política y lo hace con importantes obras que han llegado desde la municipalidad, logrando contar en la actualidad con 180 cuadras de aceras y bordillos, obra de regeneración que beneficia a más de 800 familias. Hemos hecho realidad 5 kilómetros de asfaltado, mejorando notablemente las calles de la parroquia y se vienen 4 kilómetros más. Pero la obra que no se ve también la hemos ejecutado. Son 400 metros lineales de alcantarillado pluvial que hoy permite vivir con tranquilidad y dignidad a las familias de los sectores Rosita Paredes, Kennedy y Agrilza. Y una obra que ya es orgullo de sus habitantes, el complejo deportivo para la integración familiar y la práctica deportiva de jóvenes y adultos. Además, construimos una cancha sintética junto al parque acuático. Adicionalmente, construimos 15 canchas de usos múltiples. Jorge Domínguez. Más cambios. Más obras.